Otra vez la misma pesadilla No, no me la quito de encima Las vacaciones a Enozima Con la señorita Máquima Pero hay un problema, lo sé con certeza Asesinos vendrán de afuera Todos vendrán a por tu cabeza Demonio, un voto, sierra Jane, 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 Jane Cazar humanos, los demonios, son iguales Es trabajo, para hermanos, son inmortales Toca, es hora de un cambio de planes Toca cazar a este chico como cazamos animales Se corre el rumor de allí el asesino Llegará con sus mujeres desde China Nuestra preocupación principal También vendrá, se acerca la Navidad Y se acerca cruzando la mano Tengo seguridad ni que fuera el presidente No me para de dar el coño a esta gente Vaya mala suerte, la mujer era guapa Pero es un disco a correr para colarnos en sus frentes Visualizo el objetivo, trabajo sencillo Lleva llena el tres clavos consecutivos Tomamos tranquilos Ya que el cuarto morirá y tú serás quien apreta el gatillo Cayeron en la trampa, ahora el demonio Motosierra cara a cara, es bromao Una camuta de lo que choca y lo mata Era de los malos Necesitía Y de coña Van a repartir regalos Santa, ya está aquí, ya estamos Listos para intervenir, transformados En piedras fáciles de partir con mis manos ¿Quién tiene más mano para no llegar? Yo os voy a dar una dulce Navidad A un demonio no lo puedes transformar Y sorpresa, ese año me han portado mal Hora de actuar con felicidad Dejando atrás, muertos y muertos y muertos Todos partidos por la mitad No es personal, solo me gusta trabajar de un modo especial Quien quiera molestarte a mí morirá Conchi, podemos hablar, no tan alto ¿Qué manos está escuchando? ¿La quieres matar? Vaya con el perro loco Te sugiero tonto que tengas bien abrochado tu collar El último clavo se vincula Todo el que resulta Que añadiendo un humano a una suma de emociones Se convierte en una de mis creaciones Y solo faltaban los últimos toques de culpa Se acerca un futuro para nada bueno Mi corazón y a mis niños te ofrezco A ti, demonio del infierno Cambio, llevarte todos hasta el averno Miedos en el suelo Y puertas en el cielo Tremorios que sienten miedo El terror va creciendo El amor que está por negar La muerte la verás en la Suscuridad Preparando los brazos del cuerpo Crecar mi corazón era parte del acuerdo Para matar a Maki Necesito el poder de un demonio Y mi ingenio Y pagar un alto precio Con un dedo señalando Valejando Cuerpos desmembrados Y muertos a cada paso Ya lasため tan Hay hoy, Opus Venkan O demonios Subiendo a ti Te daré todo de mí Te daré todo de mi Era cambio sacándose Go Mama De earning Que gusto verte así Y dispuesta a morir Genji ¿Vas a salvarme? Pues claro que... ¡Sí! ¡Wow! ¡Listo para el round! ¡Tú, tú, tú la liao! Ya sabes cómo suena el... ¡Brum, brum! ¡Te voy a enseñar a tu estilo underground! Ese día sí que se pasó de lanza Moto cierra por ahora, esto será una alianza Nosotros dos somos la última esperanza Y por todas mis mujeres es que tomaré venganza A tu muñeca, la demoto, todas empiezas Llámame a duda, ¿por qué me siento que me dejas? La ignorancia es peligro, intriga, si lo piensas Los humanos son unas de sus marionetas Cuando llega la noche, mi poder se alza Pero no hay nada más oscuro que mi alma Un poco de gasolina te engrasa A ver qué hace tu cuerpo si lo sumerges en llamas Esa será tu group, dime qué vas a hacer tú Ante el poder de la luz Y yo soy la luz Voy a quemarte hasta dejar de nada Si te jala, jala, jala Eso no se entrega lo que yo esperaba Pero tenía una vida para ti también, santa Se acabó la tregua, Cosmo Quieres saberlo todo y vas a recibir Conocimientos poco a poco Hasta que solo pienses en Hanover No hay nada que ver ni nada que oír Solo te quedo en el fin Jelepino Amén.